¡Ajá! ¡Piojo, agárrate! ¡Ah, estás grabando! ¡Ale, Piojo! ¡Den la góndita al barco allá! ¡Ay, Arina, Andrés! ¡Ahora sí! ¡Ale, Piojo, agárrate duro! ¡Ah, cuando arrancó! ¡Ale, Piojo! ¡Cuando menos se lo imaginen! ¡Ale, Piojo! ¡Ale, Piojo! ¿Estás bien? Sí. ¡Ale, Piojo! ¡Cuando lo pregunte! ¡Coñuela, ma! ¡Ale, Piojo! ¡Ay, no! ¡Qué vacío! ¡Estás arrecho! ¿Estás bien? Sí. ¡Agárrate duro! ¡Te amo! ¡Qué más! ¡Mierda, qué locos estamos, Piojo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ya! ¡Si quieres, agárrate solito y ya! ¡Todo bien! ¡Woo! ¡Pero, mami, agárrate del tuyo! ¡Ay, me da miedo! ¿Te da miedo despertarte del tuyo? ¡No, que se agarra el tuyo! ¡Sonríe en la cámara, Piojo! ¡Así! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ya se acabó! ¡Sí! ¡No, vale! ¡Ay, Piojo! ¿Qué más quieres? ¡No, ya no puedo más! ¡Pues sí, pues! ¡Yo puedo estar mucho más! ¡Tú eres arrechísimo! ¡No, ya no más! ¿Te quieres repetir? ¡Sí, pero tengo que repetir yo también! ¡No, que repite papi no! ¡No, papi no va a querer! ¡Dale, repite tú también! ¡A ver, repite! ¡Llevo dos! ¡Con esta extraña! ¡Ay, gracias!